Guacho, yo te soy sincero que no entiendo cómo hace la gente para que le queden bien los gorros de navidad. Yo parezco... Tu vieja. Tengo la cabeza muy chiquita para un gorro de navidad, amigo, no puedo. Bueno, amigos, me lo quedo así. Me lo dejo en modo cabeza chiquita. ¿Qué sé yo, guacho? ¡Feliz navidad para todos, perrousken! Estoy subiendo este video temprano, hoy es 24... Lo que estaba diciendo, feliz navidad para todos, guacho. Que la pasen muy bien con toda su familia y amigos, que eso es lo más importante. Yo ya subí mi foto a Instagram, así que si no me siguen en las redes sociales... Encima lo que publica ayer en Twitter, no, amigo. Yo cada vez, por cada vez que hago algo, saco como un punto de family friendly. Tipo, cada vez soy menos family friendly. Pero bueno, también quería subir este video porque tanto hoy como mañana navidad... Porque mañana es navidad, pero yo quería estar a las 12 y todo eso... Sin el celular, desconectando absolutamente todo. Entonces quería publicar este video bastante más temprano y dejarlo preparado. Así que nada, amigos, peguenle un pedazo de like, suscríbanse, activen esa campana... Que subo videos todos los días, incluso en navidad. Puede que mañana suba un video... No puede, no. Voy a subir mañana un video de nuestro regalo de navidad. Así que esperen eso mañana. Yo tengo un calor terrible, pero apenas se publique este video, apenas lo estén viendo... Yo voy a estar disfrutando ahí en familia, en la pileta Ford. El video que van a ver a continuación es lo que seguía del video de ayer. Por eso me pintó publicarlo hoy, porque básicamente era la continuación del video de ayer, la segunda parte. Que en realidad sería la tercera de esta sección de los juegos mentales. Así que nada, no quiero ser más larga esta intro. Feliz navidad, disfruten con su familia y nada de eso, guacho. Los amo, una banda, y gracias por absolutamente todo. Disfruten del video y talks. ¡Anoten sus puntos, amigos! ¿Cuál hacen bien y cuál hacen mal? Yo me los voy a anotar. Y dependiendo de eso, tengo un porcentaje más alto de ganar mi partida de Fortnite o de perderlas. Número 1. Una casa amenazante. Ok. Se perdió mientras recolectaba hongos. Después de varias horas buscando la salida del bosque, encontró una casa que parecía desierta. Decidió acercarse de todas formas, con la esperanza de que le dieran direcciones. Lo estoy pensando todo como si fuera Fortnite, amigo. No, no tengo remedio, amigo. No puedo arreglarme. No puedo concentrarme en los acertijos porque todo lo relaciono con Fortnite. El chaboncito estaba caminando en el bosque juntando los hongos de los mediascudos, boludo. Y después entró a la casa a buscar loot, pero se comió una trampa, amigo. No. Encima no tiene cara. Es el hijo de Slender. Bueno, ahora vamos a leerlo. Vamos a mirarlo bien, ¿ok? Voy a dejar de pelotudear. Se los prometo. Póstate yo. Parecía desierta. Decidió acercarse de todas formas. Parecía desierta. Con la esperanza de que le dieran direcciones. Cuando entró, la puerta se cerró detrás de él, con un fuerte estruendo. De pronto, oyó una voz aterradora. Has entrado a mi casa sin invitación, pero no te irás tan fácilmente. Beto se encontró... ¡Te violaré primero! No returbieras la casa. Yo pateo la puerta, amigo. Me voy corriendo. Entraba en una habitación con tres puertas. La voz continuó. Solo una de estas puertas conduce a la libertad. Detrás de la primera encontrarás lobos hambrientos. Ay, por favor, que no me diga leones muertos de hambre, porque te juro que te cago a trompar. No lo pensarán dos veces. Te convertirás en su cena. La segunda puerta esconde millones de arañas venenosas. Ahí tengo que ir yo, amigo. Y si abres la tercera puerta, encontrarás un enorme fuego ardiente. Eliges... Ay, no es la de los leones. No, no es la de los leones. Solo tienes 10 segundos para elegir... Ah, igual dijo leones... No me digas que dijo lobos muertos de hambre. Pues te juro que me corto... Detrás de la primera encontrarás lobos hambrientos. No lo pensarás... Lobos hambrientos. Bueno, es lo mismo. ...dos veces. Te convertirás en su cena. Solo tienes 10 segundos para el... Yo le pediría al hombre que me deje salir. De buena onda. Onda de... Chill. Entendés, yo le doy todo mi loot, pero que me abra la puerta, ¿entendés? Si no, depende. Depende, por ahí... Por ahí acepto la violación. No, re turbio. Vamos a seguir mirando. De elegir el camino que te llevará a la libertad. Es violación si uno se niega. La de los lobos, amigos. Están hambrientos. Lento debe elegir la tercera puerta. Luego, solo debe esperar a que el fuego se apague. No, amigos. Si los lobos están hambrientos, estás muerto. ¿Qué vas a esperar que ese lobo del fuego se apague en una... En una cabaña, amigo? No podés andar esperando a que el fuego se apague. Y si esperaste, viene el otro chabón y te cagas violando. Bueno, yo la primera la hice. Porque estaba mal. Un punto. Marcos era un detective que trabajaba en un... No, mentira, no me anote un punto. Un día desapareció por completo. Había tres sospechosos que habían... Beto, la secretaria. Averiguar quién secuestró a... ¿Sale a escucharlo de vuelta? Número 2. La nota encriptada. Marcos era un detective que trabajaba en un caso difícil. Un día desapareció por completo. Lo único que quedó de él fue una misteriosa nota encriptada. Había tres sospechosos que habían visto a Marcos por última vez. Beto, el conserje. José, el científico forense. Y Sara, la secretaria. Para mí es Beto. Porque es un conserje. Y sabe abrir puertas. O tiene la llave de las puertas. Todo depende cómo le fue. Si Sara vino y le pegó un tiro, bueno, amigo. Se la revancó. Pero todo depende cómo... No. Para mí Beto. Porque es el conserje. Él que tiene las llaves. Pero la secretaria también está muy cerca. Y José, el doctor. El doctor también, amigo. Para mí el doctor. Porque lo pude haber anestesiado con algo. Tipo... El detective en realidad se iba a operar de una cosa. Pero el doctor le dio otra. Y lo mató. ¿Qué sé yo, amigo? Dame el punto. Los tres. Todos. Ah, pará. Tenía que descifrar la nota. ¿Quién secuestró al detective? A más uno. D más uno. Ese más uno. Para... Hay datos que me están faltando, amigo. No me dijiste todo. Ad... Bueno. Niads. Intentaba formar un nombre con las letras. ¿Qué sé yo, amigo? Para mí Beto. Me la juego por Beto. Fuertemente Beto. No sé a qué viene esta mierda de A más uno. ¿Qué es cuando te aprueban una materia en Estados Unidos? Amigo, que te ponen A más. No sé qué es eso, amigo. Ah, amigo. Creo que esto es matemática. A más uno. A es positivo. Tu puta madre. Beto. Yo me la juego por Beto. Después de haber descifrado el código en la nota... ¡SAMÁ, LOCO! El que se la juega gana también, boludo. El que arriesga gana. Si no arriesga, no ganás una mierda. Ay, mira cómo era, boludo. A más uno. A, que sigue después de la B. B. D más uno, que sigue después de la B. D de la D. E. S. Más uno, que sigue después del abecedario de la S. Z. Y sí, obviamente. Beso. ¡Eh, yo la hice! Número tres. Yo lo descifré. El espejo del espejo. De alguna manera. Estás en el bosque en medio de una noche oscura de tormenta. Llegas a un castillo solitario y llamas a la puerta. El dueño te recibe con un extraño pedido. Tendrás que responder una pregunta. Tendrás que responder una pregunta. Si ganas, te daré comida y una cama. Y a la mañana te mostraré cómo salir del bosque. Pero si pierdes, no volverás a salir de mi castillo. Yo no tol... Yo, primero y principal, no golpearía un castillo ni en pedo. Y menos si me dicen eso. Otro, otra, otra razón más para salir corriendo. ¿Me recuerda a la bella y la bestia? No, como sea. No te dará... Nah, ¿por qué recordar a la bella y la bestia? Hace mil años que no veo esa película, amigo. Espero que el acertijo no tenga nada que ver con la bella y la bestia porque... Otra opción. Así que aceptas el desafío. Te dice... Hay cuatro espejos en la pared. El primero refleja al Nirin. El dragón que lanza fuego. El segundo refleja a Lora. La hermosa sirena. En el tercer espejo... Lora. Puedes ver al terrible vampiro Vlad. Y en el cuarto se encuentra David. El unicornio. Tienes solo 10 segundos para averiguar qué reflejo no es real. Ninguno, amigo. Aparte... Aparte empezando por ahí. Vos te mirás un espejo y te ves a vos. No ves un unicornio. Hay que estar drogado para eso. A no ser que le haya dado algo cuando entró al castillo. Empezando por ahí, ¿no? Y sí, amigo, no. No, vos... Yo miro el espejo y veo mi reflejo. No veo... No veo todas estas figuras. El tercer reflejo es falso. Los vampiros no se reflejan en los espejos. Número 4. ¿Qué eso tiene que tener relación con la bella y la bestia? Yo no vi la vez en la bestia. Si la vi, la vi cuando era chico y no me acuerdo de una mierda esa película. Directamente los vampiros no existen. Empezando por ahí, yo me doy el punto. Tu acertijo está como el orto. Dos. Ahora sí me lo di. No tiene sentido. Los vampiros no existen. Será el orto. El martes a la tarde, un hombre fue a la estación de policía y dijo que su auto había sido robado. El detective Reyes le pidió que lo lleve a la escena del robo. Llegaron al cine. El hombre explicó. Mi esposa y yo vinimos aquí a ver una película. Dejamos el auto en el estacionamiento, pero cuando llegamos ya no estaba. Gracias al cielo estoy asegurado contra robos, pero me gustaría recuperar mi auto. El detective Reyes examinó la escena y supo de inmediato quién era el criminal. ¿Y tú ya lo sabes? Hola, Arios. Esto es importante. ¿No te dijo el día de cuándo fue al cine? Para mí porque vos cuando vas a... No, qué sé yo. Por ahí es un país diferente en el que vos le das la llave a la chabona y te estaciona el auto automáticamente. Porque no tenés como el derecho para estacionar por tu cuenta. ¿Entendés? Un lugar donde estacionás el auto, pero no depende de vos. Vos le das la llave al tipo. El tipo puede hacer lo que se le cante el culo con tu llave. Si se quiere robar el auto, te lo va a robar, ¿entendés? Vamos a escucharlo de vuelta y vamos a tratar de sacarle un sentido. Porque si los vampiros para él existen, esto vale cualquier cosa. Vale para todo. Yo lo único que veo que no se refleja es cuando en un juego viejo te miras al espejo y nunca tu reflejo aparece. 4. Un auto robado. El martes a la tarde, un hombre fue a la estación de policía. Martes a la tarde. ...y dijo que su auto había sido robado. El detective Reyes le pidió que lo lleve a la escena del robo. Llegaron al cine. El hombre explicó. Mi esposa y yo vinimos aquí a ver. ¿Y cómo sé cuál es este día? Se lo robaron el martes a las 4 de la tarde. Dejamos el auto en el estacionamiento, pero cuando llegamos ya no estaba. Para mí fue la mujer del loco. Tipo, le dijo, James, dame la cosa, voy al baño y vuelvo. ¿Y se llevó el auto? ¿Qué se llevó a mí? No sé. El hombre está mintiendo para conseguir el dinero del seguro. No había películas los lunes. Número. Ay, qué pedazo de... No fui al cine el martes. El martes fue a la estación de policía. Qué idiota que soy. Y sí, por eso no soy policía, obviamente. Por eso soy youtuber y juego al Fortnite. El grosero dueño de la tienda. Jacobo era dueño de una tienda de electrónica en una pequeña ciudad. Un día apareció una enorme multitud y no había duda de por qué. Una nueva consola de videojuegos de mil dólares había llegado. Jacobo estuvo ocupado con las ventas desde la mañana hasta el final de la tarde. Cuando estaba por cerrar, un hombre apareció a toda velocidad para hacer una compra. Le pidió la consola y le dio dos billetes a Jacobo. Tenía dinero suficiente como para comprarla y ni siquiera necesitaba cambio. Pero el dueño de la tienda llamó de inmediato a la policía. ¿Por qué? Porque estás respetando. No es una falta de respeto, boludo. Tenía dinero suficiente como para comprarla y ni siquiera necesitaba cambio. Pero el dueño de la tienda llamó de inmediato a la policía. Eran falsos. Mirá la cara que tiene, amigo. Tiene una cara a corte diciendo... ¿Vos sabés que no sé si va a pasar? La consola costaba mil dólares, pero el hombre solo le dio dos billetes a Jacobo. Eso quiere decir que le dio dos billetes de 500 y esos no existen. ¿Y yo qué mierda sé? No vivo en Estados Unidos, amigo. Si me hablas de pesos, más o menos te lo puedo saber si existe o no. Pero yo no... Seguimos. Un conejo en una veterinaria puede reproducirse cada dos meses y cada vez dará a luz a cinco bebés. ¿Cuántos conejos tendrás en un año? Solo tienes 10 segundos para... Un conejo. Cada dos meses, cinco bebetoides. ¿Cuánto tengo en un año? Vamos a suponer... Porque yo no conozco los conejos. No soy veterinario, amigo. No sé decir si ese conejo se muere después de los partos. Pero si un conejo pone... No alcanza, amigo. No alcanza. ¿Cuántas veces tiene que garchar para tener tanta... No puede, no puede, no puede. No tiene sentido. ¿Cómo carajo va a pasar dos meses, tiene los bebés y apenas tuvo los bebés ya está garchando para tener otro? Dale, amigo. Dale un tiempo para que descanse, boludo. ¿Qué sé yo? No sé. ¿O por ahí el conejo se muere después del primer parto? No sé. ¿Qué sé yo, amigo? No soy científico de conejos. Pero va a ser 29 porque el conejo se va a morir. Entonces, si en un año tiene 30 conejos, este se muere por el parto fijo. No va a aguantar un año pariendo 5 bebés por cada dos meses. Corta. Para hacer las cuentas. A no ser que me diga ahora, no sé, qué sé yo. No conozco los conejos, amigo. ¿Los conejos cogen o tienen huevo? No sé, qué sé yo. Solo tendrás uno. Si quieres conejitos, tendrás que comprar dos conejos. Número 7. Robo en el... ¿Alguien entendió? Se está hablando de reproducirse, no de comprar. Decime que vas a comprar en un año los que te pinten y bueno, ahí te lo divino. Y si a mí me pinta comprar dos, voy a tener tres. Pero tenés uno, necesitas dos. Claro, necesita el que meta el tubo. Claro, necesita el que la... Claro, y sí. No, no se va a autogarchar. Y no. Número 7. Robo en el hotel. Los recién casados, María y Daniel, fueron a una isla en el Océano Índico para celebrar su luna de miel. Se hospedaron en un hotel lujoso. Un día, cuando regresaron de cenar, descubrieron que alguien había forzado la caja fuerte y robado todas las joyas de María. Había cuatro sospechosos. Una criada, los vecinos del cuarto de al lado y el gerente del hotel. La criada dijo que no había limpiado ningún cuarto en el piso de los recién casados ese día. Los vecinos dijeron que se habían ido a una excursión todo el día y acababan de regresar. Y el gerente del hotel afirmó que había tenido varias reuniones importantes con los clientes. Se inventó las reuniones, amigo. Y el que tiene las llaves de los hoteles. Igual que la otra. Tíramelo, bro. Me cansé de pensar. Muy fácil para mí. Los vecinos robaron las joyas. ¿Para qué necesitarían un cortapernos en una excursión? Tal, amigos, en serio. Cuando pienso, es visual. Cuando veo, es pensando. Amigo, es Fortnite. Es igual que Fortnite y mis partidas. Cuando empiezo bien, me revientan el locote. Cuando empiezo, como el orto, llego al final y no tengo loot. No, dejá de joder. ¿Para qué necesitarían un cortapernos en una excursión? ¿Y qué sabés, amigo? ¿Y qué sabés? Yo llevo lo que se me canta el culo en una excursión. ¿Entendés? Dios mío. ¿Vos qué sabés lo que yo quiero llevar en una excursión? ¿Ustedes vieron el video ese donde le están revisando la maleta y le encuentran un c*** así a la vieja? ¿Y vos qué sabés? La vieja quiere disfrutar porque no puede disfrutar por otros medios. Y tiene que llevar un c*** a la excursión. ¿Entendés? ¡Amigo! Yo sé o lo que se me canta el orto al excursión. No, amigo, dejame joder. Número 8. Mueve un vaso. Observa esta imagen. Debes mover solo un vaso de la fila de arriba para que queden en el mismo orden de los vasos de abajo. ¿Crees que puedas lograrlo en 10 segundos? Mueve solo un vaso, ¿no? ¿En 10 segundos no? Tu madre en 10 segundos. Mueve un solo vaso para que queden en el mismo orden que los de arriba. ¿Y si estos no son vasos y son tuppers? ¡Esto es una taza! ¡No es un vaso! Sacas los dos así y listo. Sacas las dos tazas y las pones al final. Porque dice un vaso. Pero estas dos son tazas. Corto. Simplemente sirve el agua del primer vaso en el cuarto y llévalo al final de la fila. No voy a opinar, ¿ok? Un granjero muy alterado llegó a la policía quejándose de que alguien se había robado su pavo más grande y... ¿Qué granjero lleva su herramienta de granja a la policía? Cerra el hurto y anda a la cárcel. Número 9. El pavo robado. Un granjero muy alterado llegó a la policía quejándose de que alguien se había robado su pavo más grande. Yo primero, si entro a la policía y veo que tiene un póster con un pavo servido. Me está tomando el pelo de que me lo robó el policía y que está diciendo, ¡Oh, miren, 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 miren! Tengo un pavo, lo robé, lo cociné y me lo puse de póster. Sin embargo, lo que más le molestaba era que había sucedido justo antes de su cumpleaños. Cuando un oficial de policía llegó a la granja a investigar, se dirigió directamente al corral de los pavos. Una vez que las aves lo vieron, comenzaron a agitar las alas. Y el policía, amigo, ¿no ves que...? Y sí, amigo, el policía tiene un póster de un pavo en la casa y encima se agitan las cosas sabiendo que es él. Igual no puede ser él porque no sé si un pavo puede reconocer a alguien que le robó a un amigo. El granjero explicó que era su reacción típica a los extraños. El oficial pidió examinar la casa. Después de unos minutos, supo quién había robado el pavo. ¿Y qué hay de ti? Y sí, se quedó solo dos segundos en la casa y dijo, ¡Qué bien que me salió el robo, amigo! ¿Sale a comer ese pavo? Ya sé que está en el... Yo sé que está en el horno acá, pero... Nadie se lo robó. La esposa del granjero decidió sorprenderlo y asó el pavo para su... Y sí, es lo que dije al final, boludo. Ya sé que está el pavo ahí, amigo. Ya vi visualmente el pavo en el horno. Pero te está diciendo quién lo robó. No, qué coso. ¿Y qué sabe si es este pavo o es el otro? Quizá el chabón puso a cocinar un pavo... Y otro se lo robaron. Y dijo, no, amigo, mirá, me robaron un pavo. Yo estoy cocinando uno, pero a mí me robaron otro. Por eso vengo a discutir. No oyó ningún ruido viniendo del corral, porque la esposa no es una extraña para las aves. Número 10 ¡Sale uno Fortnite! Pero un día, algo salió terriblemente. Una fuerte ráfaga lo arrastró al bosque. Y el pobre hombre se encontró rodeado de una capa densa de árboles. Sin agua ni comida. Poco después, vio cuatro caminos frente a él. Uno llevaba un agujero negro supermasivo que succionaba todo a su alrededor. El segundo terminaba en un río lleno de pirañas. El tercer camino conducía a montañas imposibles de escalar. Y el cuarto camino daba un abismo infinito. ¿Qué camino debería elegir, Nicolás? Ninguno, amigo. Te vas por otro lado. Tiene un bosque gigante y se va a ir por una puerta donde te cae un precipicio que no existe. O donde te cae un mar que no existe. ¿Cómo va a haber una puerta y va a tener diferentes biomas y cosas distintas? Corta. ¿Y por qué el chabón es amarillo? No vas por ninguna, amigo. Te vas por otro lado. Sí, es enorme el bosque, boludo. O la isla. Debería elegir el tercer camino. Nadie dijo que tenía que escalar las montañas. Simplemente puede rodearlas. Número 11. Eso o que se vaya por el otro lado del bosque. Yo me sumo al punto. Un trabajo soñado. Tomás solo tiene 24 años, pero ya trabaja para una compañía grande y exitosa. Siempre vuela en primera clase y se hospeda en los mejores hoteles. No vende ni compra nada, pero pasa mucho tiempo rodeado de empresarios adinerados. Cuando habla, los demás lo escuchan con atención. La empresa no podría prescindir de su trabajo. ¿A qué se dedica Tomás? Youtuber. Lo voy a escuchar de vuelta para intentar racionarlo. Porque cuando intentas racionarlo, te sale con cualquier pavada. ¿Y por qué Tomás tiene barba y pelo violeta? Es youtuber, amigo. Con más razón. Hasta yo tuve el pelo violeta. Y me llamó Tomás. En casualidad, ¿no? Un trabajo soñado, youtuber. Y solo tiene 24 años. Pero dice que trabaja para una compañía grande y exitosa. Youtube. Sí, cuando vas a eventos. No vende ni compra nada, pero pasa mucho tiempo rodeado de empresarios adinerados. Yo no vendo ni compro. Yo subo videos. Cuando habla, los demás lo escuchan con atención. Sí, cuando yo hablo me escuchan. Tipo para robar mi idea, su corte así. La empresa no podría prescindir de su trabajo. ¿A qué se dedica Tomás? Y sí, amigo. Porque si yo falto en la empresa, lógicamente va a ser una negatividad para YouTube. Es un auxiliar de vuelo. Y ahora, el momento que estabas esperando. Tus resultados. Si tienes de 0 a 3 respuestas correctas, evita acomode lugar toda situación donde debas elegir una puerta o resolver un misterio. Pero no todas son malas noticias. Sigue descifrando más acertijos para mejorar. Hay muchos aquí. En el lado genial. Si resolviste de 4 a 7 enigmas, te irá bien en un programa de concursos. Pero mejor no te dediques a ser detective. Con un poco más de práctica, llegarás a tu mejor versión. Y si descifraste de 8 a 11 acertijos, puedes decirle sin dudar a tus amigos que eres la persona más inteligente que conoces. Descifrar, mira, yo te lo explico. Descifrar un acertijo del orto que no tiene sentido, no te va a hacer salvar de una situación de peligro. Así que si te sacaste un 11, replanteate la situación de peligro porque no sabes quién va a ser más inteligente. Principalmente. Así que yo soy más inteligente que todo porque estoy racionando esto de la forma más realista. No ando eligiendo puertas que te desvían a un agujero negro. No. La vida real no existe. Los vampiros tampoco existen. Corta. Mi dislike no lo saco. Se lo merece. La inteligencia y qué tan inteligente sea, o sea, no depende de eso. Depende de la situación y lo que tengas al alcance para resolver qué tan peligrosa sea la situación. Corta. Esa mamada. Si la casa es de madera, ¿cómo rayos se va a apagar? Claro, es lo que yo digo. ¿Cómo mierda? Espera que se apague si es una puta cabaña, bro. Todo lo que está en la cabaña es lo que más se puede incendiar. Aparte, si la casa se te hubiera quemando, no tendrías chance las otras puertas. Estarías quemando y vos estarías... Y aparte, primero, si la casa se está quemando y vos ves una casa que se está quemando, no vas a ir a tocar la puerta o a refugiarte en una casa que se está quemando. ¿Ves, amigo? No tiene sentido tu peligro. Bueno, amigos. Salen unos Fortnite. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!